El Ayuntamiento de Tía se tiene fecha para retirar las banderas azules de sus playas. Mañana a primera hora vamos a proceder a la riada de banderas porque así nos lo exige bandera azul y ya no podemos aguantar más. Nos están dando ya el ultimátum de que la bajamos o nos vienen ellos y nos la retiran definitivamente. Tras varios requerimientos del organismo que acredita este galardón, al consistoriano le ha quedado más remedio que retirar las banderas que espera recuperar antes de que finalice el año tras realizar varias actuaciones. Son unas de menor calado que puede ser la señalítica, que eso es mandar a hacer las placas y demás y colocarlas, y otras de infraestructura que lleva trabajo de obra que esas tardaremos unas semanas o unos meses más, las playas de Matagorda y playas de Los Posillos, carecemos de sala de curas, por ejemplo, para que el servicio de socorrismo y vigilancia pueda ejercer su función, y accesibilidad en playa grande también y terminar de cumplimentar playa Posillos y playa de Matagorda. Playa de Chica tiene otro problema que es la reorganización, la convivencia entre usuarios y submarinistas y eso es lo que tenemos que reorganizar también. El anterior alcalde dice que no tenía constancia de que las playas no cumplían con algunos servicios obligatorios. Cuando entregan cuatro banderas azules a cualquier ayuntamiento que como tías tenga costa y tenga playa es porque supuestamente cumplían, digo yo, porque como bien sabes se hacen inspecciones, se hacen auditorías y en aquel momento se cumplía. La retirada de estas banderas nada tiene que ver con la calidad del agua o la seguridad en los arenales, ya que las playas de Puerto del Carmen sí cumplen con estos importantes requisitos. Gracias.